Música Llegamos a una de las provincias con más variedad de actividades para los turistas que la visitan. Entre ellas, disfrutar de un buen paseo en rafting por el río Mendoza. Por supuesto, si hablamos de Mendoza, hablamos de buenos vinos. Vamos a recorrer una de las mejores bodegas y viñedos del mundo para descubrir y aprender sus secretos a través de una cata y un almuerzo de lujo. Siempre acompañados de los mejores y entusiastas guías, iremos a una fiesta electrónica en un bosque y a otra al borde de la montaña. Y probaremos los mejores productos gastronómicos rodeados de los increíbles paisajes de Potrerillos. Además, vamos a volar en globo aerostático y charlar con alguien que sabe mucho del aire y del espacio exterior. Pero este pequeño gran viaje comienza, a ver, valga la redundancia, desde el comienzo. Bienvenidos a Mendoza. Música 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 Primer día, primera mañana en la fantástica Mendoza y decidimos comenzar este pequeño gran viaje de una manera muy especial. Con deportes y con el agua y con el río Mendoza y vamos a hacer rafting. Sí, nos metemos de lleno en el mundo de la aventura y ahí está Rodo, mi anfitrión, el colega, el amigo que me va a acompañar en esta aventura. Rodo. Luanchu. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Río Mendoza, las montañas, la nieve, los picos al fondo y una mañana espectacular. Cordón del Plata, de fondo, con los glaciares, estamos en Potrerillos, a 70 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y bueno, esperándolos para un montón de actividades. Acá te podés hacer todo, ¿no? Velero, kitesurf, windsurf, stand-up, kayak de lago, canoa, trekking con rappel, bicicleta, cabalgatas. Ahora me estoy preguntando si me va a alcanzar el tiempo para todo lo que ustedes van a hacer en Mendoza en estas 48 horas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer específicamente, Rodo? Bueno, ahora nos vamos a cambiar. Sí, porque así me parece un poquito gentil, ¿no? Así no, así no, te vas a quedar más o menos así. Bien, me gusta. Y nos vamos a ir como 11 kilómetros para arriba. Sí. Y bueno, vamos a venir bajando la mejor parte que tiene el río Mendoza. ¿Esta es la enmarcación? Es el bote que vamos a usar. Bueno, ¿vamos a mover el bote? Vamos. Dale, me cambio y vuelvo. Dale, vamos. Bueno, ya estamos listos, preparados. Rodo, cuando vos digas, ¿eh? Vamos. Suave. Meto el remo adelante, el punto para atrás. Eso es. Comenzamos esta aventura. Río Mendoza, 48 horas vertiginosas. Vamos a hacer de todo, ¿eh? Fuerza adelante. Fuerza. Fuerza. Fuerza, vamos. Fuerza. Hay que trabajar acá arriba el bote, ¿eh? No. Y fuerza adelante ahora. Fuerza. Fuerza. Eso es. Y aquí empapado. Eso es. Fuego adelante. Fuego. Fuego. Esto es trabajo en equipo, ¿eh? Ahí está. Y el Rodo es un fenómeno, la tiene más clara. Adelante vamos todos. Alto. Bueno, ahí nos salimos de la corriente central. Adrenalina. Fuerza. Alegría. Pero sobre todo trabajo en equipo porque Rodo nos va dando las indicaciones para que hagamos un buen laburo. Un buen trabajo con el bote. En el verano hay que hacer mucho más hincapié en las órdenes para remar. Porque el río tiene más fuerza y no le podemos ganar tan fácil. Igual esa es una actividad y la puede realizar razonablemente todo el mundo. Bajamos chicos de cinco o seis años. Obviamente que dependiendo de cómo esté el clima. Qué lindo también una actividad que podés disfrutar en familia. De acá salís como mejor. Vamos, seguimos, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! ¡Guau, adelante! ¡Guau! ¡Eso! ¡Remos arriba! ¡Vamos! ¡Fuerza atrás! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Alto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A ver, señor! ¡Uh! ¡Qué mayorita para comenzar un pequeño viaje! ¡No, le metes igual, eh! ¡Y se arremó muchos años! ¡Ajá! ¡Últimas olitas! ¡Vamos! ¡A ver, levante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, de esta manera estamos terminando nuestra primera aventura en Mendoza, aquí en el río, con Rodo y Sofi, Rafti. Es una buena manera de arrancar, te da mucha adrenalina, te despabila, te pone bien despierto para todo lo que se viene, porque ahora ha llegado el momento de probar alguna de las cosas más ricas de la gastronomía mendocina. ¡Rodo! ¡Grac! ¡Gracias! ¡Exceliente! ¡Seguimos disfrutando, señor! ¡Adelante! 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 Con mis tarjetas ICBC ahorro en todas mis compras, así como yo, entra a icbc.com.ar, hacete cliente 100% online y empecé a ahorrar. Con tus tarjetas ICBC podés ahorrar en todas tus compras. Hacete cliente ICBC 100% online, escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. icbc.com.ar ICBC, sí. Ya estamos aquí en un lugar muy especial de Mendoza, junto a Vicky Colombo, que es una verdadera crack de la cocina mendocina. ¿Qué haces, Vicky? ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, primero hablemos un poquito del lugar en el cual sos anfitriona, porque estamos en un lugar muy típico de Mendoza, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos enfrente del dique Potrerillos. Sí. Este, en el lugar donde estamos, tiene una construcción de, no sé, de los años 60. Sí. O sea, es muy, pero muy vieja, y es, durante un tiempo estuvo cerrado, y bueno, hemos vuelto, ha vuelto a reabrir, y con todo, y nada, una vista impresionante. Es una institución dentro de la provincia, dentro de las cercanías de la ciudad de Mendoza, ¿no? Sí, sí o sí, el que viene a Mendoza tiene que conocer el dique. ¿Pero vos sos psicóloga? Psicóloga, sí. Mi título... Ya no quiero decir nada para ver si me analiza, ¿viste? No, no. ¿Por qué el cambio de la psicología a la cocina, a la gastronomía? Siempre digo que la gastronomía es, tiene que ser realmente una pasión y sentirlo así. Y al principio empecé estudiando psicología durante la carrera, fui haciendo cursos de gastronomía, ¿viste? Los padres también de otra época, estudiaba una carrera de verdad, esas cosas. Claro, estudiaba y en el tiempo libre, haces lo que quieras. Pero bueno, siempre fueron paralelos, nunca fue uno exclusente del otro, ni siquiera hasta el día de hoy. Había hecho un curso de sushi, que acá en Mendoza todavía recién empezaban los restaurantes de sushi, habían unos muy conocidos. Digo, en el lobby del edificio de una mía mía, le dije, che, pongámonos un delivery de sushi. Y así arranqué. Ah, bueno, te mandaste. Y me mandé. Y después lo que además es historia, porque con mucho éxito tenés tres restaurantes en la ciudad de Mendoza, y estás expandiéndote a medida que va pasando tu experiencia dentro de la gastronomía, ¿no? Sí. Y la vida también. Por supuesto. ¿Qué tenemos acá, Vicky? Tenemos unas empanaditas cortadas a cuchillos, que son muy características de Mendoza, y sabe casi toda la Argentina, yo creo. ¿Qué es lo que diferencia la empanada mendocina de cualquier otra empanada? Porque viste que después vamos a hablar de Tucumán, Salta, y así podemos estar. Sí, sí, por toda la Argentina. Sí. Mirá, la mendocina tiene huevo y aceituna. A la salteña le agregan papa, y la tucumana lleva pasa de uva. Bueno, perfecto. ¿Y después? Tenemos un chivito, chivito hermoso, huevito, lo estuve ahí pispeando. Ah, ¿lo estuviste pispeando? Sí, lo estuve pispeando. ¿Chivito sale siempre en Mendoza? Y es muy característico, del sur de Mendoza, sobre todo de Malargue, por ahí. Ah, muy bien. Ahí están los mejores chivitos. Bueno, vamos a... Por supuesto. Vamos a ver cómo está... La mantequita. Yo pruebo todo lo que sale en el restaurante, lo pruebo absolutamente todo. Entonces, nada, busco sabores cuando yo me casa más lejos. ¿En qué te inspirás? ¿Por usar productos mendocinos? Sí, también tratar de buscar los productos de estación, porque varía bastante. Bueno, la carta de los restaurantes también la voy variando mucho en eso. Sí. ¿Y en qué me inspiro? Que me encanta comer. ¿Cómo definirías a la mendocina o al mendocino? ¿Cómo descubrís al pueblo mendocino? Difícil. Difícil para venir con un concepto nuevo, pero creo que... Yo siempre digo que hay que bancarle idea. Bueno, Virgil, ¿qué es esta genialidad? Una tarta helada de chocolate blanco. Una mousse de chocolate blanco. Sí. Pusimos frutillas de estación que están en el boom. Y le hicimos, para hacer honor a la provincia en la que estamos, una salsita... Esta que voy a... ¿Puedo? Puede, puede, puede. Por supuesto. Un jarabe de vino, que es como un caramelo, le va a dar la acidez que necesitamos para este postre que ya tenemos con el chocolate blanco. Es esto, miren lo que es esto. Es espectacular, Vicky. La verdad la rompes. A disfrutarlo, ¿no? Ya que estamos acá, no te voy a invitar a una ranchada, porque mis amigos están lejos, ya arrancaron. Ok. Pero sí, te voy a invitar que estamos, vamos a la fiesta de las palapas, acá a pasitos nomás. O sea, postre y fiesta. Así es. Bueno, brindamos por esto. Dale, buenísimo. Genia, Vicky. Bueno, disfrutamos este tremendo postre y después nos vamos a la fiesta de las palapas. Seguimos con un pequeño rameaje. Ahora viajo mucho más tranquilo porque llevo siempre mi credencial digital de Swiss Medical y la tengo siempre a mano. ¿Vos todavía no la activaste? Mirá. Activa tu credencial digital y tenela siempre a mano entre tus redes sociales y la app del delivery. Usala sin conexión y compartila si necesitas que otra persona te compre medicamentos. Encontrala en la app Swiss Medical Mobile. Buen lugar, ¿eh? Buen lugar, ¿viste? Sí, una vista espectacular. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, Iván. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Y vos? Los encuentro muy bien. Estamos a pleno. Ya arrancamos nosotros. Ya arrancaron. Sí, sí, sí. Empranísimo. Bueno, ¿de qué se trata esta fiesta, Rocío? No, estamos volviendo después de dos años todos a una fiesta muy impresionante que es la Primavera Folk aquí en Potrerillos. Y, bueno, la idea es tener una grata tarde musical. Yo voy a estar muy tranqui, muy chill porque justamente mi objetivo es empezar la jornada y que los chicos puedan romperla y estar a pleno. La gente está llegando. O sea que esto es multitudinario. Total, sí, sí, sí. Se espera mucha gente, así que estamos todos muy contentos de este trabajo y lo vamos a dar todo. Bueno, y sobre todo estamos en un lugar... Bueno, claro, así da gusto trabajar, ¿ah? Empieza a caer el sol en la precordillera. Total, total. Empieza el sunset, empieza la hora más linda de todas. ¿Y hasta qué hora dura una fiesta estas características? Mirá, hasta las 11 de la noche, 12, son jornadas extensas. Yo empiezo ahora a las 5 y estoy hasta las 7. Y mañana sigue, mañana hay otro día más. Esto no se termina acá. Ah, o sea, es... Son dos días, dos días. ¿Quién no ranchea? Eso es lo bueno que tiene Mendoza. Claro. O sea, acá va a haber mucha gente tomando al aire libre, disfrutando de una buena... Claro, eso es lo bueno que se va a dar simultáneamente la primavera con lo de las palapas. Así que está todo el complejo del Hotel Potreridos a pleno. Bueno, Rocío, vos ya te vas a romperla. Sí, yo me tengo que ir, los voy a tener que dejar. Gracias. Chao, Demolito. Adiós, chicos. Cuídense. Chao. Suerte. Bueno, el bravo de calo, total. Adiós. Chao. Bueno, nosotros nos sentábamos, dale. Ya nos instalamos. La pasas mal, ¿eh? Con este tipo de programas de fin de semana. Sí. Y lo bueno de Mendoza es eso, es que tener este clima muy difícil, se arruine, es uno de los tantos beneficios de esta provincia. Sol, 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 sol. Constante, cosa. Este viento, tranquilo, una brisa. No, muy tranquilo. Mientras no baje el sonda, lo que venga. El sonda también es como que viento más. De hecho, hay un dicho que dice que los mendocinos no sabemos qué hacer cuando llueve. Claro. Directamente. Como que se te rompen todo el tipo de... Faltamos al trabajo, los chicos no van a la escuela. Ah, bueno. Rocío no tenía que dejar el suyo. Acá nos... Muchísimas gracias. De nada. De nada. Bueno, nos quedó una buena tarde. Salud. Bueno, vamos a seguir disfrutando de estas palapas acá en Potrerillos, que es un lugar muy especial, ¿no? De Mendoza, donde la gente viene a hacer un montón de actividades, no solo deportivas, sino también sociales, a pasarla bien, a escuchar buena música, a disfrutar. Sí, el dique Potrerillos es como un ícono en Mendoza. Es de donde venís, yo vengo a veces con mis hijos a tirar piedras al lago, hasta hacer algún asado, juntada con amigos a tomar algo, hasta plan de hacer windsurf, deportes acuáticos. Vos sos fotógrafo, ¿también es un lugar para fotografiar? Un gran lugar para fotografiar, para fotografiar, para filmar los atardeceres. Acá son una cosa de otro mundo. Un lugar que tiene mucha vida, y sobre todo los fines de semana, pero a mí me encanta venir entre semana, un lunes, un martes, no hay nadie. A veces vengo solo, sin nadie, a veces vengo con mi perro, a veces vengo con mi familia, pero es un lugar que también traemos, viene alguien de otra provincia. Te ha tocado viajar, ¿no? Por algunos lugares del mundo. Y cuando estás acá, con las montañas de fondo, y con el dique, ¿qué pensás? La verdad que pienso, después de haber estado en, no sé, muchos países, que no tenemos nada que enviarle, a ningún lugar. Para un lado tenés la precordillera, para el otro lado tenés ya la cordillera toda nevada. De un lado aparece el sol, del otro lado se oculta. El amanecer acá es increíble. Hay un clima hermoso como este, es un día increíble, pero esto todo nevado es Islandia directamente. Me parece que es un buen momento para cerrar este primer día aquí en la provincia de Mendoza. Hemos tenido de todo. Arrancamos el día con mucho deporte, después con buena gastronomía, con ricos postres, ahora con tus historias de vida. Martín, buena música, el agua, y mañana tendremos nuevas aventuras, en este segundo día, en un pequeño gran viaje, pero ahora a disfrutar, a pasarla bien. Esta es una ranchada al aire libre. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien, ¿eh? Seguimos disfrutando de un pequeño gran viaje que es todavía mucho en Mendoza. Pivody diseñó el primer termo del mundo que calienta el agua. Para que tomar mate sea mucho más fácil y práctico. Además tenés todo en uno. Cable extraíble, dos temperaturas, tapa mate y bombilla. Porque el mundo evoluciona, pero las traiciones quedan. Y termo, el primer termo que calienta el agua. Conocelo ingresando a pivody.com.ar La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Disfruta tu compra con los mejores descuentos, cuotas sin interés y envío gratis. Cuando, donde y como quieras, son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus es tradición de calidad. Para la Cardeus, madre hay una sola, pero cama también. Este mes de la madre ahorra hasta un 45%, pagá en 24 cuotas y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. El segundo día comienza con un viaje directo al mundo del vino, en el Valle de Uco. Para sumergirme en lo que para Mendoza es industria, trabajo, cultura, amistad y tradición. Me esperan en una increíble bodega para conocer sus secretos, probar los mejores vinos de su cava y terminar con un almuerzo increíble. Porque viajar también es darse esos lujos. Aunque sea, de vez en cuando. Jorge, gracias por recibirme. Nada, un placer. Lindo lugar. Muy lindo. ¿Precordillera, nieve y la magia de la tierra mendocina? Sí, acá nos encontramos en Valle de Uco. Estamos a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza. Estamos en el departamento de Tunuyán, que junto a Tupungato y a San Carlos conforman el Valle de Uco. Y en este lugar es lo que le decimos espacio salente. Tenemos esta gran recepción donde contamos con un restaurante. Imponente arquitectura. Cuando venís por la avenida con los árboles y ves toda la arquitectura del lugar con la montaña de fondo, es espectacular. Es espectacular. Y bueno, los arquitectos trabajaron mucho en el diseño y también para que sean parte del paisaje. Porque podemos ver que la bodega es grande, linda, pero acompaña y es parte del paisaje y no compite con el paisaje. Entonces, no es algo ostentoso, sino que siempre se ve la cordillera de atrás. ¿Cuán grande es el terreno? Esta es una propiedad de 2.100 hectáreas. Son cerca de 900 hectáreas plantadas con viñedos. Está dividida en tres fincas que a lo largo de 22 kilómetros vamos de los 1.050 metros a los 1.700 metros sobre el nivel del mar. En tres fincas. Finca del Oasis, finca La Pamba, donde nos encontramos en este momento, 1.200 metros. Y después tenemos finca San Pablo, que va de los 1.400 a los 1.700 metros. O sea, tenemos para divertirnos. Tenemos una diversidad enorme. Al tener esas diferentes altitudes, cada varietal se comporta muy diferente a diferentes alturas. Los suelos son muy diferentes, entonces a la hora después de hacer un corte o un vino, tenemos muchos componentes. Bueno, vamos a la bodega y nos metemos de lleno en el mundo de Baco. El problema no es cómo entramos. Sino cómo salimos. Bien, Jorge, vamos. Bueno, aquí estamos, Jorge. Bueno, a esta le decimos sala de cubas. Sala de curdas. Sí, esta tronco cónica son cubas de roble francés de 7.000 litros de capacidad. Gran parte del Pinot Noir lo elaboramos acá porque se pueden hacer trabajos bastante artesanales por las capacidades. Cuando entrábamos, ¿qué están todas, lógicamente, las barricas, las nuevas, viste, de metal? Claro, son los tanques de acero oxidable. Esta bodega tiene 2.300.000 litros de capacidad en tanques y en cubas, más 5.000 barricas. Un millón más, exactamente. O sea, tenés arriba de 3 millones de litros circulando todo el año. Todo el año, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a la cava, así conocemos la cava desde adentro. ¡Oh! Se ve espectacular. Esto es todo de hormigón. Piano, columnas, barricas. Esta es la catedral del vino. La catedral del vino. Acá se santifica las vides todo el año. Y bueno, ahí tenemos en las esquinas las pilentitas de concreto. También elaboramos. ¿También las de concreto? Y nos da otro perfil a los vinos, así que una misma uva la podemos elaborar en diferentes recipientes. Te sentís chiquitito acá, ¿eh? Es como una nave nodriza. Tan, 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 tan. Llegó el mejor momento cuando vamos a probar el resultado. Lo tenés todos los días vos. Sí, sí, pero bueno. ¿Estás acostumbrado? Sí, sí, pero es más, hacemos degustaciones más técnicas con diferentes objetivos. Así que ahora vamos a hacer una, probar, degustar y bueno, y aprender un poco. ¿Por dónde vamos? Por allá. Dale. Bueno, Iván, te presento acá a José Galante. Un placer. José Galante, el Pepe Galante. Sí, se da. Bueno, Pepe, vos estás atrás de la magia del vino. Desde hace un poco más de 11 años que estoy con Jorjito, que me acompaña, en esta tarea de producir los vinos de alta gama de Salenden. ¿Qué significa producir vinos de alta gama? En realidad en Salenden nosotros tenemos dos bodegas que producen distintas categorías de vino y acá en Salenden se arranca con el Reserva Nuestro. Sí. Después tenemos Númina, los Single Vineyard y Primus y el vino ícono nuestro que es el Gran Beublen, Gran Valle de Ucoblen. Bueno, ya tenemos las copas preparadas. Servimos. Muy bien. Bueno, el primer vino que vamos a probar es un Pinot Noir. Me vas a ir subiendo en sofisticación. Exactamente, sí. La primera cosecha del Pinot Noir que producimos acá en Salenden se sirvió en el cazamiento de Máxima, de hoy la reina de Holanda. Pinot Noir tiene una tonalidad rojo cereza. Se va entregando en la medida que se va oxigenando distintas percepciones. Es un vino muy excitante a nivel de nariz. Si bien es una cepa de alguna manera más fácil de beber, cuando uno aprende a degustar Pinot Noir es como que alcanzó la cúpida. En el momento de la pifanía. Sí, exactamente. Después nos vamos para Ije San Pablo, ¿no? Él o uno de los primeros Malbec plantados a esta altura. O sea, de alguna manera fue un precursor este vino. Un precursor. Y fíjate que el Malbec en esta zona es muy frutal y tiene unas notas especiadas que son típicas, características de los Malbec. Es que el Malbec es una variedad que tiene una paleta aromática que se ve muy expresada por el sol. Y los Malbec de altura son los más exóticos. Es muy importante lograr ese equilibrio azúcar, acidez y pH en la fruta para después tener vinos con una muy buena expresión, con una muy buena concentración. Último, ¿qué tenemos? Y el último es un Cabernet Sauvignon de la cosecha 16. Y este Cabernet Sauvignon fue elegido como el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, recientemente en Hong Kong. Ya en la copa ya lo sentís con mucho más cuerpo, más pez, más como... Sí, en la nariz ya te da una pauta de que te vas a encontrar con un vino con una textura de tanino firme. Y la persistencia, el tiempo en caudalías en boca, ¿viste? Bueno, Pepe. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias por haberme recibido. Jorge, la verdad, espectacular. Cerramos con el producto que es lo más noble que uno puede tener, no en la mano. ¿Y ahora qué hacemos, Jorge? Almuerzo. ¿Vamos? Bueno, pero primero, un poquito más. Conocer destinos imperdibles de Argentina como Mendoza con Previaje Despegar. Recuperás hasta el 50% de tu compra para usar en más productos turísticos. Y solo en Despegar tenés hasta 12 cuotas sin interés. No te pierdas Previaje Despegar. Bueno, inmejorable situación, sumamos un compadre ya, ¿no? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás, Eban? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Me pueden explicar esta sensación de bonomía absoluta? Es espectacular. ¿Qué tenemos acá, Carlos? Bueno, hoy vamos a degustar un espumante Alida. Sí. Es nuestro espumante de la casa de alta gama. El nombre de Alida es un homenaje a Alida Van Salentijn, que es una mujer de la aristocracia holandesa, hija del primer señor de Salentijn. Así que, bueno, este espumante está inspirado en esos gustos refinados de esta mujer del siglo XVIII. Y allá lo tenemos a Alida Van Salentijn. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace el fenómeno? Bienvenidos. A Yanti ya lo conozco, así que, ¿qué tal todo? ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Excelente. Bueno, bienvenidos al restaurante del Espacio Salentijn. Y arrancamos este maridaje con un snack de una galleta. Acá lo tenemos. Muy bien, ahí con la mano. Galleta de un queso ahumado. Lo trabajamos ahumado directamente con los sarmientos que tenemos atrás. Entonces, vamos con sabores bastante intensos. Marcamos los ingredientes de Valle de Duco y entre ellos tenemos a continuación una trucha. Vamos a ir a un clásico, que es un ojo de bife con papas, ya que estamos en lo que es el cordón del plata que nos une con la cantidad de variedades de papas. Y por último, vamos con fruta, que es la fruta actual de estación. Estamos con peras y una carbone casero, así que vamos a ir con un menú bastante variado y en un bocado vamos a ofrecer lo que es el Valle de Duco. Grande, Santi. Espectacular. Bueno, a disfrutar, a seguir probando estos maravillosos productos, los maridajes, comida, hostales, buena compañía. Bueno, ¿empezamos, Santi? Claro que sí. Dale, vamos. Y ahora ya arrancamos con el favorito, con la niña mimada del señor Galante, el Yardonnay. Yardonnay. Mirá como ya al hombre le cambia la cara, es como, ¿no? Sí, sí. O sea, vos podrías vivir a esto todos los días de tu vida. Tranquilamente. Está perfecto, muy bien. Está muy bien. Este es un concepto diferente. Acá estamos hablando de un blend, de un corte de cinco varietales. Nombrelo, Pepe. Malbec. Señor, sí. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. El cierre que hacemos es un clásico de los clásicos. Vamos con un queso y dulce, pero a nuestro estilo. Unas peras que están especiadas, ¿sí? Y luego un queso mascarpone casero para poder cerrar como llave lo que es este servicio y este servicio. Bueno, ¿y lo acompañamos? Lo acompañamos con un Salentine Brew du Roger. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en este paraje espectacular, aquí en la precordillera mendocina, aquí en Salentine. Y, lógicamente, si hubo una visita, que no se corte y que haya otra, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, seguimos recorriendo la provincia de Mendoza. Ya nos quedan pocas horas aquí. Y vamos a terminar este pequeño gran viaje de una manera muy especial, con un fantástico viaje en globo cuando está cayendo el sol. Hacemos una pequeña pausa en nuestro viaje para recargar energías y conocer un poco la historia de una de las estaciones de servicio más emblemáticas de la ciudad de Mendoza. Su fundador fue gerente de mantenimiento del ferrocarril Transandino, que comenzó a trabajar y a funcionar en el año 1910 y que unía a Chile y a Argentina a través de las cuevas. Este ferrocarril dejó de funcionar en el año 1985 por un gran aluvión. Él, una vez terminado su etapa en el ferrocarril, empezó a trabajar con lubricantes de gel y empezó a abrir esta estación de servicio y otras tantas. Ahora sí, seguimos con un pequeño gran viaje. Hoy podés ser él, porque vuelve previaje. Y tu oportunidad de viajar por Argentina con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país a partir de noviembre y durante todo 2022. Conoce más en www.previaje.gov.ar ¿Te creaste con ganas de recorrer nuestro país? Vuelve previaje. Comprás ahora. Viajas a partir de noviembre de este año hasta fin de 2022 y te reintegran el 50% en crédito. Hoy podés ser él, porque vuelve previaje. Y tu oportunidad de viajar por Argentina con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país a partir de noviembre y durante todo 2022. Conoce más en www.previaje.gov.ar Cuando estás de viaje y te olvidás de algo clave, Mercado Libre te salva. Eso que necesitas te llega de forma rápida y segura. Ya casi nos estamos despidiendo de Mendoza y tenemos una tarde espectacular. Miren lo que es el cielo, el sol que va cayendo y vamos a disfrutar un poco de la belleza de esta provincia desde el aire. Buenas, buenas. Hola. Gabi, Dani, ¿cómo andamos? Diego, ¿cómo va eso? Bueno, ¿nos van a acompañar para tener unos mejores atardeceres? El mejor. Bueno, vamos entonces. Gabi, Dani, Diego, ¿nos vemos en el aire? Dale. Bueno, vamos. Si me acompañan, porque tenemos el helicóptero que nos va a estar acompañando y ahora, miren allí. Globo aerostático, condiciones ideales, una brisa cálida, una tarde soñada, el sol que está cayendo allí, sí, en la precordillera. Y nos vamos a subir a este globo y lo vamos a hacer con alguien muy especial, se llama Marcos. Su sueño es ser astronauta. Lo vamos a conocer, nos va a contar un poquito de su vida y vamos a compartir unas vistas y unas perspectivas espectaculares de la provincia de Mendoza. Lo hacemos de esta manera, miren lo que es el globo, cómo se empieza a inflar. Espectacular. ¿Qué haces, crack? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? En el espacio. Bueno, tarde espectacular. Sin duda, un sueño tener acá un globo al lado, alguien que creció leyendo Viajes al Mundo de 80 días, ver un globo al lado. Bueno, somos como Willy Fogg y Passepartout. Total, estoy perfecto. Ahí está. Bueno, a ver, la NASA, ¿querés ser astronauta? El sueño del Tiberi, literalmente. ¿Cómo te preparás para ser astronauta? En la carrera, para que uno pueda llegar, digamos, a esos objetivos, uno tiene que ir superando ciertos desafíos por el lado académico, por el lado de skills, técnicas y humanas. Perfecto. ¿Cuáles son tus habilidades técnicas? Técnicamente hablando, yo me estoy formando en lo que es ingeniería mecatrónica. Perfecto. Estoy apasionado por la robótica. La robótica. Por el otro lado, lo que buscamos entender un poco mejor es entender los desafíos que van a tener los humanos el día de mañana en otros planetas. Y para cualquier apasionado al espacio, yo creo que más que un estudio, es como una diversión. O sea, querría ser el primer ingeniero en la Estación Espacial Internacional. Sería sin duda el sueño, sin duda. Sería ser el primer argentino ahí arriba, como primer ingeniero. Sí, sí, sí. Exacto. Sería la verdad una locura. Sería un sueño hecho realidad. Bueno, lo que nos toca ahora entonces es este tremendo globo. Vamos a surcar los aires y vamos a ver otras vistas y otras perspectivas de Mendoza. ¿Lo hacemos? Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Marcos, ya estamos aquí en el aire. Nunca habías visto Mendoza desde el aire, así, más allá de un avión, ¿no? Exacto. Es la primera vez que tengo el gusto de ver a mi provincia así. La verdad que es una locura. Y sobre todo a esta hora, ¿no? Cuando el sol empieza a caer atrás de la cordillera. Bueno, nosotros tenemos la precordillera aquí enfrente nuestro. ¿Cómo hacés con el curso astronauta? Yo de los distintos programas que he tenido la suerte de participar son llevados adelante por distintas instituciones. En el primer lugar tuve la oportunidad de pasar dos semanas en pleno desierto de Utah, en un pueblo cerca de Hanksville. Hanksville, sí. Porque uno de los lugares más parecidos a Marte en términos visuales que hay en la Tierra. Por lo tanto, vivir ahí dos semanas totalmente inmersos, mentalmente, esta sensación de inmersión que hace falta para entender los desafíos que van a estar al día de mañana. O sea, que te sumergís en ese mundo de Marte con los trajes, ¿todo? Exacto. La idea es comer esta comida que comen los astronautas, llevar adelante actividades con un cronograma que está planificado hace muchísimo tiempo para hacer las actividades que el día de mañana van a hacer. ¿Para dónde vamos, Capi? ¿Cuál es el curso? Ahora estamos con viento norte, estamos yendo hacia el sur, hacia el río Tumillán. Ahora lo que vamos a hacer es irnos bien pegados al piso para vernos venidos de cerca, uno o dos metros, hacer un vuelo rasante y ver todo con más detalle. Dale, vamos, Capi. Bueno, Capi, distancia, altura... Bueno, el globo tiene la particularidad que podés hacer los vuelos o a muy baja altura, o si quedás a 11.000 metros de altura. Pero estos vuelos para paisajear, digamos, son menos así a 10, 15 metros de altura, donde podés ver bien en detalle todo lo que es la naturaleza de Mendoza en vivo. Yo diría que este es el vuelo más parecido al que tienen los pájaros, ¿no? Entonces, como muy romántico el vuelo del globo. Inmejorable manera de despedirnos de Mendoza y es tu cumpleaños, aparte, así que... Mucho de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Marcos. Te deseo éxitos en esta carrera de astronauta y esperemos verte pronto surcando los espacios. Muchas gracias. Al infinito. Y más allá. Y así nos despedimos de la provincia de Mendoza. Nos encontramos, como siempre, en un pequeño gran viaje y la próxima aventura. Si 48 horas son suficientes para vivir un pequeño gran viaje, presta atención a lo que sigue. Son algunos imperdibles para tu próximo viaje a Mendoza. Descubrí la magia de la montaña. Animate a hacer escalada andinismo de portes de nieve o simplemente a recorrer los increíbles senderos que te llevan al corazón de la cordillera de los Andes. El parque Provincial Aconcagua y la región de Malarue son dos de los mejores destinos para hacerlo. Vivir la naturaleza en familia. En Carpa, en Motorhome o como más te guste, vas a vivir uno de esos viajes que se recuerdan toda la vida. San Rafael y Luján de Cuyo ofrecen mil opciones para disfrutar con los más chicos y descubrir paisajes increíbles. Agarrá la bici. No te pierdas la increíble sensación de recorrer Mendoza en bici. Hay muchísimos circuitos y para todos los gustos. Adrenalina y naturaleza al máximo. Todo esto es Mendoza, todo esto es Argentina. Descubrí más en La Ruta Natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!